Hola, soy Paloma, he estado haciendo el vulcan Ikigai, he aprendido muchísimas cosas, he aprendido muchísimas cosas, me llevo unos grandes aprendizajes. Mi Ikigai de siempre ha sido que soy cuidadora de personas y mi propósito de vida es hacer realidad lo que decía Hipócrates en su época, que decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, o sea que no utilicemos los medicamentos como para curar, para curarnos. Que utilicemos lo que nos da la madre naturaleza y aprendamos a comer mejor.